Nada risa, aquí lo que se ven en esta cocina son unos pregones como de gente loca pero bueno, aquí nosotros gozamos demasiado y aprendemos muchísimo y precisamente está nuestra pediatra, Biker, María Elisa de Juárez está con nosotros para hablar de la dermatitis atópica Bienvenida, ¿cómo está el corazón? Mi vida, vamos a empezar por lo primero, dermatitis atópica ¿Qué es eso? Esa es una infección de la piel, generalmente se ve en niños más pequeños Mejora a la medida que el niño va creciendo Es una forma de una resequedad de la piel Es una reacción, una forma de que la piel reacciona cuando ciertas proteínas que normalmente podemos tener en la piel no son capaces de producir esas capas o esa protección natural que normalmente tenemos en nuestra piel ¿Qué causa que el niño no tenga esta protección? O que un niño no tenga esta protección que otros niños sí Bueno, lo que te decía, puede haber cierta alteración en ciertas proteínas Hay una predisposición genética a sufrir de dermatitis atópica Reacciona mucho al medio ambiente y a ciertas condiciones Podemos ver una situación de los niños con dermatitis atópica que además son niños que tienen antecedentes tanto familiares como propios de asma, sibilancias, primitis alérgica y reacciones alérgicas Entonces, estos niños, si bien la dermatitis atópica no es una alergia en sí está relacionada con enfermedades que tienen un componente tanto alérgico como inflamatorio o autoinmune Ok, cuando decimos atópica, ¿qué me refiero con atópica? Atópica es esa resequedad de la piel Se produce como un eczema, que es una descamación con enrojecimiento Una resequedad Exacto, es una resequedad, pero bien característica porque se ve como enrojecimiento, áreas de enrojecimiento en la piel áreas de descamación, incluso costra y además es muy pruriginosa Cuando digo pruriginosa, se produce mucha picazón ¿Esto ya viene prácticamente, pues lo padece el niño o lo puede provocar algún tipo de cosas como el pañal que se queda todo el día o eso no tiene realmente que ver? No, una cosa es la pañalitis, que es una sección propia del área del pañal y otra cosa es la dermatitis atópica, que es algo mucho más general Ok Entonces, generalmente lo podemos ver en los niños desde a partir de los dos meses y aquí hay que diferenciar del eczema del resignacido Normalmente en los resignacidos podemos ver alrededor del mes que el niño hace un salpullido generalizado que se llama miliaria rubra que las abuelas y las tías y las mamás se asustan muchísimo que el niño se brota Claro, que tiene como una alergia Tiene un salpullido y se hace calor, se exacerba más y el niño se ve rojo y además se ve como incómodo Realmente por calor o por también la manera en que lo limpian La ropita La ropa también Entonces obviamente estos niños pues sufren mucho al mes y eso desaparece en las dos primeras semanas O sea, dura más o menos dos semanas Es muy diferente Es muy diferente ya la dermatitis atópica del resignacido donde ya uno puede ver costras en el cuero cabelludo Puede ver detrás de las orejas Puede ver que hay incluso las costras que sangran Todo este borde de aquí el niño se irrita muchísimo y le salen estas costras gruesas y hasta que La verdad que sangran, incluso ves que se corta la piel También en las áreas del pliegue, lo que es el cuello, en los codos En las manitos le puede salir y le puede haber cambios de coloración en la piel Tú ves áreas más blancas o más rojas O con, que tú lo ves que tiene como Que en el argot popular le llaman como carache Muy parecido al carache Ya sé, ya sé Esa es en la jerga popular En la jerga popular Me cuesta describirlo de una manera que me puedas entender Yo creo que todo el mundo me entendió carache Sí, sí, estamos claritos El buen panameño entendió Qué cosas no debemos hacer Porque usted sabe que siempre está la recomendación de esta abuelita Que ha vivido por los siglos de los siglos Y todo lo sabe Y ella te dice, ¿sabes qué? Así, buen panameño Ponle jabón de perro O ponle esta hierba No, sí O ponle tal cosa Que eso le quita todo al bebé Es jabón de perro No, es verdad He visto bastantes niños bañados últimamente con jabón de perro Porque la piel del bebé es muy delicada ¿Qué cosas debemos hacer cuando vemos entonces estas señales? Bueno, yo sí La verdad es que desde que los bebés nacen Yo les pongo un especial cuidado a la piel del bebé Precisamente para tratar de que En caso de que se me presentara una dermatitis atópica Que es muy común, en realidad cada vez es mucho más frecuente O incluso las dermatitis del recién nacido Entonces, cuando ellos nacen Yo sí lo digo a las mamás Evitar perfumes Evitar talcos Evitar cremas y emolientes O aceites Primero, que son muy calientes Segundo, que me puedan tapar esos poritos Que no me permiten desatir Y respirar Evitar el baño frecuente En los recién nacidos Los niños recién nacidos no necesitan tanto baño ¿Cuántas veces al día lo recomiendo? Exactamente Y lo mismo pasa con la piel del bebé Una crema sin perfumes Estos jabones son medio caros Entonces agarran, lo voltean, lo vacían Y se acabó Y se acabó el jabón caro Y yo creo que a nadie nos hace No, o evite O evite que estés jugando con el jabón Entonces, también Evitar lo que son las colonias Los perfumes Aceites de bebé Que queremos ponerlos Son muy calientes Son muy calientes La verdad que son bien calientes En nuestro clima Los lugares secos También, obviamente Resecan mucho más la piel Valga la redundancia También el polen El polvo Los ácaros Pueden exacerbar estos cuadros El calor Mantener el niño lo más fresco posible El calor también Le exacerba los brotes El estrés Ciertos alimentos Pudieran Las alergias Las alergias A la proteína de leche de vaca También vemos unos extremos Muy marcados En la piel de los bebés Entonces Esta es una enfermedad Que es más frecuente Entre los 2 y los 6 años La dermatitis atópica En los niños Tiende a tener Una evolución benigna Generalmente se resuelve Al inicio de la vida adulta El niño atópico No es atópico toda la vida Esa es una gran virtud Que digo ¿Te quedas con eso? No, no, no Eso se resuelve Pero se resuelve con los años Claro El importante es el control Tiene un tratamiento Claro Tiene un control Hay niños mucho más severos Que otros Hay niños que uno Lo resuelve realmente rápido Y nada más es control De los síntomas Hay niños que nos cuesta Muchísimo más Y genera mucha frustración En la familia Ya cuando el niño Es más independiente Es menos Se dispersa un poco más Del tratamiento Como que ya no quiero Los bañamos mucho Aquí bañamos mucho A los niños Y eso le empeora El cuadro Tengo dos preguntas básicas Cuando el bebé está recién nacido Es recomendable bañarlos Con el agua A temperatura Agua tibia O agua fría Eso Espérate un segundito Disculpe Eso es cuando está recién nacido Y lo otro Cuando vemos la dermatitis atópica También cuál es la temperatura Del agua A la cual deberíamos bañar A los niños Bueno, el agua La verdad es que Aquí en Panamá No hay agua fría Ok En realidad nosotros No tenemos agua fría La temperatura ambiente La temperatura ambiente Es una temperatura Bien agradable Si quieres templar Un poquito el agua Para que sea más confortable La puedes templar Para que Sobre todo el recién nacido Que lo metes en agua fresca Y llora Y llora Porque todavía no regula Muy bien la temperatura Y entonces purecito La verdad es que sí Exacto Pero el agua Temperatura ambiente Es suficiente Ok Pues estamos en un país Bendecido Donde tenemos una temperatura Bastante estable Y no tenemos Bajas temperaturas O sea, el agua no sale A 10 grados ¿Y con la dermatitis atópica? Con el agua fresca al tiempo O agua templadita Nada más Pero la de aquí No la de a 10 grados Exactamente Porque no va a ser beneficioso Y estar atentos Porque los niños Esto debe ser complicado Porque los niños Cuando tienen costras Por lo general Suelen arrancárselas Se empiezan a rascar Y se rascan Y de hecho Tú ves la foto De los niños Con la dermatitis atópica De los lugares Donde se rascan 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 Hacen estas costras Ya con O sea, costra a costra Como de raspada Y empiezan a aparecer Las sobreinfecciones Que es donde se nos empieza A complicar los bebés Porque con frecuencia Podemos ver niños Que van a requerir Incluso antibióticos Ya sean tópicos Tomados Para poder controlar Las infecciones En aquellas eczemas Mucho más severos Donde ya uno Ve las características De esos niños Que no mejoran Podemos ver infecciones Por hongos O infecciones Por bacterias En piel Imagínate Así que esos bebés Son muy delicados Y también las picadas De insectos Las picadas de insectos También los empeoran O aquellos niños Son bien sensibles A las picaduras de insectos O sea, es Mosquito que lo ven Mosquito que lo pica Y es corre Porque ese niño Se le va a formar Entonces ahí uno Se apoya con los Antialérgicos Que les alivia La comezón Y la utilización De medicamentos ¿Cuál es el tratamiento? Además de las cremas El buen cuidado La buena higiene De la piel Evitar jabones abrasivos O jabones muy fuertes Incluso cuidar Hasta el jabón Con el que lavamos Nuestra ropa Eso es importante Eso es súper importante ¿Qué jabón recomienda Para lavar Lo que es la ropa De los nienes? Porque hay muchos jabones Que por tradición Se utilizan Pero he escuchado De algunos Que son bastante Dañinos Para Sí Utilizar los jabones Con el pH Más balanceado Con el menos químico Y la menor cantidad Sí Nada de suavizante Los suavizantes Para nada Porque esos son químicos Que si Dejan un olor Y si dejan Un contacto Porque hacen dermatitis Por contacto Ya en el tratamiento Obviamente ya eso Incluye esteroides Tópicos Que se van Cambiando la intensidad De acuerdo a A la severidad De los casos Y hay otros Medicamentos Que no voy a entrar En detalle aquí Porque no es necesario Pero si hay opciones De medicamentos Y de tratamiento Sobre todo En los casos Más severos Pero no quiere decir Que van a estar tomando Medicamentos todos los días No, no, no Pero si se hace Medio pesado Si se hace un poquito pesado Para los papás De las dermatitis Atópicas severas La mayoría El 80% de las dermatitis Nada más con las medidas básicas Se controlan Y el pasar del tiempo Los niños mejoran Notablemente Interesante Una pregunta Hay escuelitas Hay escuelitas Porque también Esto es importante Tratarlo Muchas veces Tenemos el niño Que tiene algo En la piel O una tos O lo que sea Y cuando lo mandamos A la escuelita Hay maestras que dicen Yo no pongo medicamento Yo no hago esto Yo no hago los otros ¿Existe algún Digamos Después que empezamos A tratar un niño En la mañana Y va a estar en la escuela Todo el día Y digamos que el niño Va a sudar Durante recreo Y todo lo demás ¿Existe algunas cremitas Que tú le puedas mandar El niño O recomiendan Que el niño Se lave mucho el área Algo de repente Que usted pueda recomendar Va a ser bien difícil Porque es verdad Lo que tú dices Que las mamás Y tiene toda la razón O sea Un medicamento Que no es aplicado Adecuadamente ¿Qué responsabilidad Pueden asumir? Y tú lo sabes Porque tú fuiste maestra Exacto Lo difícil que es lidiar Con 12, 15, 20 niños 30 en la escuela pública Bueno pero Trate de ser cordial Buenísimo Pero sabes que es difícil Lidiar y todos Vienen con medicamentos Complicados Lo único que sí Es que no suden tanto Ok Es difícil Porque van a estar corriendo Son niños Tienen que estar corriendo El lavado de manos Pues siempre cuidar El lavado de manos Y control de los síntomas Por ahí tengo uno Que la verdad es que Ahora que empezó la escuela Como le da mucho calor Le hace estas Arbatitas atóricas En la espalda Que el pobre está Que se arranca La piel en la espalda Del calor Y porque Hizo el eczema Todo en la espalda Y la verdad es que Claro Bueno lo mejor es que Nosotros como padres Si tengamos las recomendaciones Para el chiquillo De pórtate bien Y dile a la maestra Que digo yo Que goce Que corra Rinque Corrinche Y ya después Controba por los síntomas Ok Después vamos al pediatra Y le decimos Mándame la cremita Que se la pongo a la noche Importante eso que usted ha dicho No hay entonces Que privar al niño de nada Que siga normal con su día Dejen el niño ser niño Nada más ser niño una vez en la vida Así que hay que disfrutarlo al máximo Y ahí para eso están los papás También para consultar al especialista Y que el especialista nos dé la herramienta Si no después volvemos a vivir la infancia En la vida adulta Ay no esas cosas no me gustan No no por eso de vivir la infancia En la vida adulta No Oye 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 Definitivamente no Yo soy un ejemplo de eso No diga eso jamás Definitivamente que no Pero bueno Muchísimas gracias a nuestra pediatra Mara Elisa de Juane Hoy hablando acerca Ya usted lo sabe De la dermatitis atópica Que es bastante particular A cuidar a sus pequeñitos Nos vamos a ir al cambio comercial Cuando venimos La receta Alexis está lista ¡Gracias!